Una jornada para recordar que hay muchas mujeres que en su vida diaria sufren desigualdad y para tener presente a las cuatro mujeres que han fallecido en lo que va de año víctimas de la violencia de género. En Ciudad Real también se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Fue en la Plaza Mayor. Allí la alcaldesa leía el manifiesto elaborado en el seno del Consejo Local de la Mujer, documento en el que se insta a toda la sociedad y a las administraciones públicas a seguir avanzando en el desarrollo de acciones que favorezcan y consoliden la igualdad real de oportunidades la toma de decisiones y los derechos de las mujeres. Este es el momento de defender también las conquistas de las mujeres, reconocer desafíos y dirigir mayor atención a sus derechos y a la igualdad de género para motivar a todas las personas a hacer la parte que le corresponda. Rosa Romero hacía un llamamiento a las empresas para que apuesten por el talento de las mujeres. Que tenemos a las jóvenes mejor formadas de nuestra historia y están demostrando con sus expedientes académicos, su talento, su formación y su preparación. La primera edil reconocía que quedan retos pendientes aún como la brecha salarial, el acceso del número de mujeres a puestos de responsabilidad y la conciliación, destacando en este punto que las mujeres dedican al día dos horas y media más a las tareas del hogar que los hombres. Gracias.